Bien. Esperando que el cansancio no haya mermado el entusiasmo demostrado durante la intensa jornada de hoy, continuamos con el programa. Tiene la palabra el señor Rafael Mauro Reus, jefe de servicio de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de las Islas Baleares. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a la gente que ha presentado comunicaciones o experiencias durante todo el día de hoy. Cuando hicimos el diseño de este congreso teníamos muy claro que la voz que también queríamos escuchar era la voz del docente, de infantil, primaria y secundaria y hasta incluso de adultos. Y por eso les damos muchísimas gracias a todos ustedes por el entusiasmo que han mostrado a través de sus comunicaciones y experiencias. El colectivo docente es un colectivo un tanto pecudiar. No voy a descubrirlo yo, que soy docente. Y es peculiar porque hay una o dos cualidades que no suelen darse en muchos colectivos profesionales. Los docentes aunamos casi siempre profesionalidad, mucha, y aunamos también vocación, mucha. Y eso no se da en todos los colectivos profesionales. Se lo puedo asegurar. Bueno, al menos de aquellos que yo conozco. Arquímedes dijo, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y yo les digo, dame escuelas y dame, si es posible, escuelas que funcionen bien y moveré la sociedad. Por tanto, muchísimas gracias por todo lo que han dicho hoy ustedes en esta sala y en las demás salas. Y ya paso a hablarles del tema de la última ponencia de hoy. Esta mañana hemos hablado de la variación del número de alumnos de origen extranjero que han venido a este país, a nuestras aulas. Recordábamos que en 1998 eran más de 80.000 y que en 2008 eran más de 750.000. Y decíamos que habían aumentado más de un 800% en una década. Ese flujo migratorio ese flujo migratorio evidentemente provoca de manera indefectible coexistencia entre distintas culturas, razas, etnias, religiones y en ocasiones también provoca desencuentro. Pero no hay que olvidar, y eso es importante, que coexistencia no implica convivencia. El simple flujo migratorio provoca coexistencia, pero eso no nos ayuda a convivir mejor. Y la sociedad y por extensión de la escuela son las responsables de tender los puentes necesarios para que la coexistencia se convierta con el tiempo en convivencia. Pero hay que recordar también que convivencia lleva implícitos conceptos como aprendizaje, tolerancia, normas, respeto a esas normas, prevención y regulación de conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Para darnos de todo ello, de todo lo que ello supone, ese vínculo entre coexistencia y convivencia, contamos hoy con Gonzalo Torquemada de la voz. Gonzalo es, voy a decirles antes que nada que presenta a un gran profesional sobre esta temática y también a un buen amigo. Y leyendo su currículum a veces dudo de que el currículum que nos mandó sea 100% real, a fruto de su invención, pero les doy fe de que es real. Y ahora me entenderán. Lo digo porque Gonzalo es una persona polifacética, tanto endopersonal como endoprofesional. Porque, por ejemplo, es licenciado en ciencias políticas y sociología por la Universidad de San Luis, en Estados Unidos, y licenciado en sociología por la Universidad de Salamanca. Además, es experto en políticas sociales de infancia por la Universidad Complutense de Madrid. Recibió la beca del British Council como representante español en el curso del Consejo de Europa Cómo mejorar la conducta y reducir la violencia en las escuelas. Además, es máster cum laude por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Uñate. Actualmente es candidato a doctor en filosofía en la Universidad de Navarra con el tema de educación en derechos humanos y convivencia escolar. Y Gonzalo, aprovecho el momento para decirte que a ver si terminas de una vez esa tesis doctoral y que sepas que aquí tienes a casi 300 personas a las que tendrías que invitar con adeas. Ha sido coordinador de profesores del programa de integración y acogida para refugiados, Álvaro Cosovares de Cáritas-Diocesana, en Vitoria, porque Gonzalo es vasco de PRO, para aquellos que no sepáis. También ha sido responsable de evaluación de centros educativos de menores con medida judicial en la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Responsable de investigación en el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil y ha desempeñado la coordinación en Castilla de ONDE Programa de UNICEF. Además, ha sido asesor de la Dirección General de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor del Gobierno de las Ridas Badeares y, recientemente, también del área del menor en el Alarteco, defensor del pueblo en el País Vasco. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Privada Anglo-Pardante Marbella University. En temas de prevención de delincuencia juvenil, ha colaborado en Caracas, Venezuela, con la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y en La Habana, Cuba, con la Fiscalía General de la República. Tiene publicaciones sobre centros de internamiento de jóvenes delincuentes, sobre derechos de niño, sobre prostitución y pornografía infantil, educación y derechos humanos y sobre políticas sociales en la tercera edad. Gonzalo, no sé si llega a decirte que estés aquí porque sabemos todos los que te conocemos que te encanta Mallorca, pero bueno, estás aquí, que es lo importante, y te damos la bienvenida para hablarnos sobre el tema que tú elegiste, que es la diversidad cultural y sus límites sopesando la realidad psicosocial heterogénea. Muchas gracias. Lo primero, agradeceros que todavía estéis aquí. Agradecerle a Rafa a todas las instituciones que hacen posible este congreso, pero sobre todo a Rafa que hayan contado conmigo, porque para mí siempre es un honor poder estar en un foro de estos. Conlleva un reconocimiento, una labor que yo a veces cuando leo los currículums todavía digo, realmente todo esto ha estado pasando hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, viene bien, ¿no? Y muchas gracias por decirme que termine la tesis porque la verdad es que ya toca, ya toca a ver si este año ya por fin. Lo segundo que os quiero decir es que así como la ponencia, la participación de esta mañana ha sido muy dinámica, esta ya es más… no va a ser tan dinámica, ¿no? Con lo cual me imagino que si algunos de vosotros tenéis la expectativa de que los 20 minutos, 15, 10, no sé me acuerdo cuántos eran de esta mañana, se sigan durante la hora y media, prepararos porque no va a ser así, os aviso. Pero bueno, intentaré manteneros sentados hasta el último momento y sí que para terminar habrá el premio al final, como siempre dicen por ahí, ¿no? Vale. Voy a empezar desde aquí porque por cosas de las luces, los streamings, estas cosas de internet, pues tengo que estar visible en algunos momentos. Cuando estaba pensando en esta conferencia, una educación abierta al mundo, retos educativos, diversidad cultural, solo con el título ya podríamos estar hablando horas, días incluso, porque tenemos muchos conceptos incluidos y estamos hablando de muchos temas muy diversos. Esta mañana he podido ir a alguna de las comunicaciones un ratillo y la verdad es que todo lo que he oído me ha gustado, no he oído todo lo que me hubiera gustado. Pero bueno, la diversidad cultural y sus límites, sopesando la realidad psicosocial heterogénea. Probablemente la realidad, que es una palabra que todo el mundo utiliza, no tiene nada de heterogénea, ¿no? Si es la realidad, estamos hablando de una realidad, ¿no? Y todos pensamos en una realidad, con lo cual sería homogénea. Y sin embargo no es así, porque aparte de que estemos hablando de culturas distintas, de diversidad, de variedad, realmente estamos hablando de personas. Aquí mismo no tiene por qué haber ninguna persona que no sea de España y sin embargo hay unas realidades, cada uno de vosotros tiene una realidad particular. Percibe las cosas de una manera particular, las interpreta de una manera particular y reacciona a todo eso de una manera muy particular. Entonces, esto con respecto al título. Con respecto, bueno, y los límites es porque la diversidad cultural, como todo en esta vida, tiene unos límites. Hay muchos discursos durante la historia de la humanidad que se han ido desarrollando en base a los criterios que sean y muchas veces nos adentramos en temas sin poner unos límites a los temas en los que estamos entrando. Entonces, muchas veces se nos acaba yendo de las manos. Y yo creo que una de las realidades las da precisamente las mentes de todas las personas que se involucran en el día a día en una comunidad educativa, independientemente de su procedencia. El cuadro es de una artista de Marbella. Un día paseando por allí, entré en la galería y le pedí permiso para utilizarlo porque me parece muy representativo de lo que voy a hablaros hoy. Son unas máscaras, ya veis que son unas máscaras venecianas, más o menos. Lo que me llamó la atención era que el rostro principal no era un rostro natural, sino que también era una máscara. Entonces, ¿por qué una persona utiliza una máscara normalmente? ¿Cuándo utilizamos nosotros máscaras? Pues las utilizamos todos los días. Pero es que hay gente que por detrás de las máscaras que utilicemos habitualmente, ya de por sí llevan una máscara interna. Y a veces estas cosas pasan tanto con gente de fuera como con gente de aquí, como con gente de distinto género, de distinta religión, de distinto todo. A mí lo que me parece interesante, y por ejemplo, en el trabajo en el que estoy ahora, en Marbella University, hablando de temas de patrones de comportamiento y así, se trata de intentar ver realmente el rostro interno de las personas con las que estamos trabajando. Entonces, me planteaba una serie de reflexiones, como son estas. Hay elementos sociales que acompañan al tema de la diversidad cultural, pero hay una serie de perfiles psicológicos que la preceden. Es decir, antes de hablar de eso, hay una cosa, que es nuestra mente, nuestra psique. Y esto hace que se impriman diferentes colores en el cuadro educativo. No los colores de las banderas, por así decir, sino colores internos de cada persona. Esto que se dice de que cada persona ve la vida de un color. Hay efectos colaterales, positivos y negativos, al tema de la multiculturalidad, como a muchos otros temas que hay hoy por hoy en todas las aulas. Y pueden antojarse ventajosos, que realmente, obviamente hay que tener una visión positiva de todo esto. Es decir, hay que utilizar la multiculturalidad de una manera positiva y ventajosa. Hay que aprovecharla y hay que explotarla en el buen sentido. Pero también pueden malograr la finalidad de la educación, de favorecer el aprendizaje. Esta mañana hablábamos del tema del uso, os comentaba al principio, de la cultura audiovisual, del tema del folclore, si era necesario o no era necesario. Todas estas cosas se pueden utilizar muy bien o muy mal, como todo. Entonces, bueno, yo me planteaba un poco estas reflexiones. En el año 2003, estuve participando en los Real Intercultural Dialogues. Son unos, no sé si conocéis, ahora mismo la web de la UNESCO, son de la web de la UNESCO. Y, bueno, son unos cortos, cinco cortos. Aquí tenéis que estaban hechos por estudiantes de India, Israel, México, Rumanía y Burkina Faso. Tratan de todo esto. Y no hay diálogos, solo hay música. Entonces, bueno, estamos hablando del 2003. No es un tema en el que llevemos muchos años trabajando e investigando a nivel, digamos, reconocido o oficial. Entonces, un poco la visión, cuando se hablaba de temas de multiculturalidad, era esta, ¿no? Los chicos que estaban, cada uno, en armonía, contentos y tal. Bien. Mi visión no va por ahí, ahora mismo. La UNESCO, una vez más, tenía en el 2001, sacaba la Declaración Universal de Diversidad Cultural, donde en el artículo 4 hablaba de que los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural, la diversidad es un imperativo ético, pero también es necesario respetar los derechos humanos y libertades fundamentales de todo el mundo. Antes de hablar de temas de multiculturalidad, hay que hablar de temas de respeto. De temas de respeto a derechos humanos básicos, porque realmente de ahí es de donde se genera todo lo demás. En el 2005, en París, estaba la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural. Se me ha olvidado traducirlo, ya lo veis. El primer principio rector de esta convención habla de lo mismo. Se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y libertades fundamentales. Os voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba dando una clase, estábamos hablando de diferencias de poder en relaciones, necesidades de las personas y había un chico árabe que en un momento dado yo dije que todas las personas tenemos derecho a elegir si queremos o no queremos estar en una relación y que esa relación tiene que ser de iguales. Eso explicado con todo el tema psicológico, conlleva, etcétera, etcétera. Y este chico reaccionó monal, se puso nervioso y a la defensiva diciendo que vamos, que eso realmente ya le podía yo enseñar estadísticas y autores que eso es mentira. Se puso un poco borde, hablado de otros tipos de cosas que ahora no vienen al caso, sobre la relación entre los hombres y las mujeres y su papel y su rol, etcétera. Y al final le dije, digo, mira, primero, aquí el profesor soy yo y si yo digo que esto es así, obviamente tú tienes derecho a reaccionar, pero tú tienes que respetar dónde estás. Eso para empezar. Porque yo no te he faltado al respeto diciendo esto. Esto es una cosa que es una clase y si tú te das por aludido por algo, yo entiendo que tú reacciones, pero a ver cómo reaccionas. Todos podemos tener discrepancias en temas, pero según qué cosas hay que tener en cuenta otras variables. Bueno, resulta que después de ponerme muy serio, que aunque no lo parezca a veces toca, este tema fue trasladado a administración. Yo era la primera vez que me encontraba en una situación así, en ese contexto, y les dije, digo, mira, ha pasado esto y yo he reaccionado así y si volviera a pasar volvería a reaccionar exactamente igual. Le dije que o paraba de comportarse de esa manera y de no argumentar y demostrar esa violencia o fuera de mi clase. Y punto. Ya sé que yo estoy hablando de adultos, vosotros tenéis menores, también he tenido que trabajar con menores de distintas procedencias, ya lo ha comentado antes Rafa, pero la cuestión era que este chaval lleva un año y medio en un matrimonio concertado. Entonces yo esto no lo sabía, si lo hubiese sabido probablemente mis comentarios hubieran sido menos directos, pero no lo sabía. Esto es diversidad y esto es conflicto. Preguntas que me planteaba ¿hasta dónde llega el tema de la diversidad cultural? ¿Dónde se enmarcan las fronteras de esta diversidad que lindan con una homogeneidad social? ¿Por qué hablo de homogeneidad social? Antes Rafa lo decía, coexistir y convivir son cosas distintas y para llegar a una convivencia necesitamos un cierto tipo de homogeneidad, una serie de acuerdos, unas normas básicas. ¿Qué importancia damos a los conceptos sensoriales que componen todo esto? ¿Son exclusivos en el sentido de podemos tener en cuenta todos estos temas sensoriales para excluir a la gente o son temas que realmente nos van a acercar a los unos con los otros? Porque si no nos van a acercar tendremos que trabajar con ello de otra forma, tendremos que buscar la forma. ¿Generan conflictos unidireccionales? O sea, es que como el que viene de fuera aquí me genera a mí un conflicto o yo le genero un conflicto a esa persona precisamente por lo mismo, siempre hay dos puntos de vista al mismo tema, ¿no? Cuando hay dos personas involucradas o albergan soluciones integradoras realmente que es de lo que habéis estado hablando vosotros en las comunicaciones, realmente lo que hacéis es proponer soluciones. ¿Reconocemos un sistema educativo que enarbola banderas atendiendo a la dirección del viento? Es decir, ahora está de moda hablar de multiculturalidad. Hace unos años estaba de moda hablar de bullying. ¿Qué pasa? Que ya no hay bullying en las escuelas. Cuando dejemos de hablar de multiculturalidad probablemente ya estamos empezando a hablar del tema de nuevas tecnologías entonces cuando estemos inmersos en los temas de nuevas tecnologías ya no va a haber multiculturalidad en las escuelas y tampoco va a haber bullying o simplemente estamos reaccionando a los temas según van saliendo. Un poco esta diapo representa un tema un tema crucial en relación a la multiculturalidad que es el tema de la religión que nadie se asuste que no voy a entrar a tocar esto porque unido a esto va el tema de la política y habría mucho que decir también sobre este tema. Pero bueno ya veis tenéis una persona que se dedica profesionalmente a hacer caricaturas que hace caricaturas de todo lo que le viene a la mente y bueno aquí veis representaciones de distintas religiones y un cartel que dice cuidado porque hay un campo de minas religioso. Bueno estos son los conflictos relacionados con la con la multiculturalidad que en mi modo de ver son los más difíciles de resolver y bueno hay hay programas miles y hay reacciones miles hace hace unos años el gobierno de Noruega no sé si conocéis rechazaba las creo que era en el 2010 lo que pasa que ahora lo han vuelto a ratificar rechazaba del gobierno de Arabia Saudí unas donaciones millonarias para hacer mezquitas lo rechazaban directamente y lo justificaban aludiendo a la convivencia a la equidad y simplemente lo que dijo el ministro fue cuando nosotros podamos construir iglesias en Arabia Saudí vosotros podréis construir mezquitas aquí y ya está tema resuelto allí no sé lo que pasaría si se hace aquí pero bueno quiero decir distintos países distintas formas de reaccionar una vez más distintas percepciones de un conflicto y distintas formas de resolverlo algunos temas que hay que valorar pues son varios identidades por un lado culturas por otro lado emociones por otro lado vais viendo que hay una letra en rojo vulnerabilidad por otro lado interpretaciones patrones de conducta conflictos habéis llegado ya a la solución bien pues gracias y ya he terminado porque si vosotros sois capaces de trabajar con esto tema resuelto bien ya veo que no habéis reaccionado al chiste con lo cual no sé si es que no os está gustando el tema o si es que lo veis que hay que tener en cuenta también otros temas que son bastante más difíciles de tratar son temas por otra parte que están implícitos en todo lo que hacéis ¿no? pero a veces no se les da la reflexión que por lo menos yo considero necesaria porque yo normalmente funciono al revés cuando voy a un centro a hacer unas evaluaciones para llegar a resoluciones de conflictos o a proponer un plan de convivencia o etcétera parto de aquí intento averiguar que de todo esto que es lo que hay en un centro y luego ya voy a cosas digamos más visibles uno de los temas de los que podíamos hablar es de la dinámica intercultural se establece un choque cultural entre los nuevos los nuevos son los que aún no son miembros que llegan a una comunidad llegan a una comunidad que puede ser un vecindario un barrio un país una comunidad autónoma una escuela y hay que tener en cuenta que hay diferencias en las identidades tanto de los que vienen como de los que están diferencias en las formas de comunicarse y diferencias en las formas de resolver los conflictos en el iceberg de la cultura ahí tenéis un poco lo que estábamos hablando antes esta es la parte con la que normalmente se establecen todos los programas lo interesante es llegar aquí a lo que hay por debajo del iceberg que es la parte más grande como podéis ver pero siempre entre dos icebergs hay una parte que confluye aquí tenéis en la parte superior es la cultura externa todo lo que es visible y en la parte interior pues eso las digamos las zonas que son más difíciles aquí pone de modificar pero realmente de acceder porque por mucho que queramos modificar si no accedemos va a ser imposible entonces aquí como estaba comentando entra en juego el tema de la percepción ¿qué es la percepción? la percepción es cómo se ve el mundo es lo que se experimenta inmediatamente yo cuando he entrado aquí por cómo estaba sentado por cómo estoy vestido por cómo me ha presentado Rafa vosotros habéis tenido una percepción esa información os ha hecho percibirme de una manera que puede ser cierta o puede que no pero vosotros tenéis ya vuestra foto de quién soy yo y qué hago aquí esa percepción hubiera sido distinta si esta tarde hubiese sido la primera vez que me hubierais visto porque esta mañana habéis pasado por el mismo proceso entonces ya podéis un poco leer sobre el sobre el powerpoint no hace falta que lo lea todo pero lo más importante es esto podemos entender mejor las situaciones interpersonales si apreciamos cómo las personas construimos nuestras percepciones ay espera ¿habéis jugado a los colores alguna vez? ¿sí? o sea que ya os lo ya os conocéis el juego este ¿no? a ver ¿quién no? una dos y tres venga va van a salir una lista de palabras bueno tres tres listas de palabras no me hagáis trampa si habéis jugado a esto no me hagáis trampa que entonces no sale bien que no es magia ni nada pero si la controlas ya enseguida bueno van a salir tres listas una por una van a salir palabras esas palabras están coloreadas tienen un color ¿vale? entonces quiero que digáis el color no la palabra ¿va? ¿estamos? ¿quién era primero? verde, ronjo, azul, amarillo, azul y marrón ¿te ha costado? ¿te ha costado? sí, iba a decir verde venga va otro lo de decir uno, dos y tres tenía un sentido esto la percepción aquí esto es un conflicto que hay que resolver rápidamente porque si no no me entero ¿quién era la tercera persona? no te escondas ¿serás tú? venga va vale esto es pura percepción simplemente hay un conflicto entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro esto lo podéis llevar absolutamente todo durante todo el día de toda vuestra vida porque es un proceso que sigue su curso bueno en consecuencia el proceso la la percepción es el proceso por el que reconocemos objetos y eventos en el mundo exterior ¿no? la conducta de las personas se basa en la percepción de la realidad y no en la realidad misma no existe una realidad única cada cual tenemos la nuestra que podemos llegar a más o menos entendernos ¿no? pero no tenemos que asumir que hay dos realidades exactas porque imposible el mundo que percibimos es el mundo que realmente importa a nivel conductual y es el proceso de dar sentido a todo lo que nos rodea hace unos años había una campaña de todos somos iguales todos somos diferentes o todos somos diferentes todos somos iguales no me acuerdo a mí yo es que no me gustaba nada esa campaña porque claro si tú tienes ya instaurado el chip de todo esto cuando te hablan de que si todos iguales dices bueno pero espérate porque no o sea es que eso no es real entonces no me vendas algo que no es real utilízalo para hacer algo que sea real pero 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 sé consciente de ello ¿qué factores influyen? pues tenemos factores psicológicos sensaciones edad salud fatiga hambre ciclos biológicos los terremotos cerebrales de los adolescentes esto no sé si habréis leído a Punset realmente hace una explicación brillante que yo no tengo ni idea de neurobiología igual debería de ponerlo en el currículum que he hecho un curso o algo pero 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 se entiende perfectamente los procesos son muy traumáticos quieren cosas para ayer las reacciones emocionales son inmediatas no son controladas no se paran a pensar en nada ¿vale? ahora el problema y esto no lo dice Punset lo digo yo es que a veces nosotros reaccionamos exactamente igual ahora estamos tan acostumbrados a los iPhones iPods los teléfonos móviles que en cuanto mandamos un mensaje o un Whatsapp o en cuanto tenemos una duda de un término ya no vamos a una biblioteca vamos a Google y queremos la información ayer porque si tarda ¿esto? ¿qué le pasa? tiene que estar enfermo o algo el aparatito este porque ya hasta les damos una personalidad que no tienen los aparatos esto es un tema para otro congreso factores sociales las diferencias culturales de lo que ya hemos hablado conducta corporal olores silencio el tratamiento del silencio es importantísimo es algo que a veces no nos lo planteamos pero yo en la experiencia que he tenido con muchos adolescentes a veces primero tú te tienes que callar olvidarte de todo lo que tienes por aquí y no silencio ellos silencio nosotros yo por lo menos me han enseñado mucho los roles sociales sexo género roles ocupacionales el autoconcepto la autoestima el control la atribución lo que es el dar sentido a la conducta todas estas cosas influyen en la percepción ¿cuál es su naturaleza? es un proceso dinámico esto ya lo hemos dicho es un extractor de información porque estamos constantemente analizando todo lo que tenemos a nuestro alrededor si yo paso por ahí y me he echado colonia probablemente a alguien le gusta y a alguien no y si no me he echado nada ni desodorante ni nada probablemente a mucha gente no le haga ninguna gracia esto no es algo que estemos pensando en ello si uno está sentado diciendo a ver cómo huele el de al lado pero es un proceso que está teniendo lugar en nuestra cabeza es la preparación para la respuesta activa en el mismo ejemplo eso es un poco gráfico pero bueno según lo que huela pues vas a reaccionar te cambias de sitio o te tapas la nariz o todo eso se va a exteriorizar de alguna manera están interrelacionadas con las sensaciones o te gusta o no te gusta igual hueles un aroma muy bonito y ¡ay qué rico! proporciona una organización porque si tú estás más o menos analizando las cosas para reaccionar te estás organizando y es altamente individualizada lo mismo que la cultura el proceso perceptual tiene cinco fases voy a ir un poco rápido y por cierto no tengo ni idea de tiempos estimulación y sensación que es la habilidad de un individuo detectar los estímulos el registro la selección proceso utilizado para eliminar algunas de las cosas también no quiere decir que todo lo que entra se quede sino que también el cerebro es mucho más inteligente de lo que pensamos y también es capaz de discriminar organización que lo hemos comentado la interpretación y la traducción que es otra fase si ya es complicado el tema de la percepción pues el de la interpretación ya ni os cuento y la respuesta que puede ser encubierta y declarada encubierta están las aptitudes las motivaciones los sentimientos y declarada la conducta si volvéis mentalmente a la foto del iceberg ¿no? tenéis la encubierta abajo y la declarada en la parte de arriba que es lo que se ve factores que influyen expectativas influencias físicas emocionales psicológicas experiencia personal emoción motivación hábitos costumbres educación importantísimo la medida del tiempo en un día vosotros ¿cómo valoráis el tiempo? por ejemplo si estáis a gusto aquí ahora probablemente cuando termine diréis ostras que rápido se ha pasado lleva dos horas dándonos la chapa este hombre ahora si estáis a disgusto estaréis mirando el reloj deseando de salir por la puerta y se hará eterno igual no debería de haber puesto este ejemplo trampas que haya esto primero la impresión la primera impresión es la que cuenta y normalmente las negativas son las que más cuentan tendemos a juzgar al personal inmediatamente hacemos nuestro esquema percibimos interpretamos y deducimos y si hay algo que no nos gusta amigo vamos ahí se queda luego es muy difícil de cambiar esto entonces imaginaros como profesores estáis en un aula y hay un alumno el que sea que nos gusta que lo veis entrar por la puerta el primer día y no os gusta luego esto es difícil de cambiarlo y luego la primera característica dominante sienta la base de todo lo que va a suceder a partir de ahí tanto a nivel positivo como a nivel negativo también recuerdo hace unos años hicieron con el tema de género un experimento de valorar si los profesores tenían en cuenta el género de los alumnos a la hora de evaluar sus resultados y vosotros le decís no hombre no por favor no 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 somos objetivos esto es una palabra que nos encanta a todos a mí también pero luego cuando te pones a pensar en fin los resultados fueron que Juan y Juana que tenían exactamente el mismo examen fue corregido por tanto profesores como profesoras múltiples y Juan debía dedicarse a los negocios debía hacer una carrera superior y era una persona con muchas habilidades y capacidades para desarrollar poco menos que todo lo que quisiera en su vida por contra Juana igual con un título medio una diplomatura podía salir adelante pero bueno era una chavala aplicada pero no era para tanto cuando los profesores que habían hecho las evaluaciones vieron los resultados pues os podéis imaginar y estamos hablando de exámenes solamente el ver un nombre de un chico y un nombre de una chica que ahora mismo no sé si era Juan o Juana realmente pero bueno eran dos nombres y exactamente lo mismo imaginaros si ven a un Juan y ven a una Juana también eso habría afectado los resultados de la investigación esto es un ejercicio así práctico rapidillo para vosotros a ver cómo estáis en percepción o cómo pensáis que os evalúan a nivel de percepción primera pregunta ¿participa todo el alumnado en las discusiones que hacéis en clase? parto de la base de que se tienen que hacer discusiones en clase pero bueno eso ya es cosa mía si no hacéis yo dicho desea de paso no os conozco con lo cual que nadie se depura aludio de nada que no estoy acusando a nadie de nada ¿participan todos por igual? no si no es así ¿qué puede favorecer una participación más inclusiva? vosotros habéis hecho experiencias estáis hablando en todo momento de experiencias de participación con lo cual la mayoría de vosotros ya tenéis respuesta a esta pregunta ahora la más importante para mí es quién no qué y quién es que sois vosotros no hay más ahora ¿cómo me perciben los estudiantes? sienten que les trato como pensáis que se sienten los estudiantes con respecto a vosotros sienten que les trato por igual a todos por igual que les respeto que no les juzgo acepto sus puntos de vista y les animo a defenderlos vosotros tenéis vuestros propios puntos de vista en la vida ¿no? y hay veces que esos puntos de vista entran a jugar parte de algo que igual deberían de estar al margen creo que ellos perciben que fomento la participación activa las discusiones serias y las reflexiones honestas normalmente cuando hacen una reflexión los adolescentes esto ya lo sabréis a no ser que sea para manipular algo en concreto son bastante honestos y cuantos más pequeños más honestos son honestas sobre lo que más les preocupa como pueda ser el acoso el bullying la discriminación la violencia ¿alguien ha dicho algo? el sexo exacto que les escucho atentamente para entenderles de verdad o sea que me preocupo vosotros creéis que los alumnos sienten eso ya no solo de vosotros de los profesores en general profesores que pasan muchas horas al día con los alumnos dependiendo de cuáles sean las anteriores respuestas la pregunta final sería esta ¿por qué? creo que los estudiantes tienen estas percepciones sobre mí si todo esto que hemos hablado hasta ahora es un poco a nivel psicológico ahora lo podéis trasladar a nivel social o sea si ya era bastante con lo que estábamos hablando el conflicto se multiplica cuando llegamos a un tema social hay muchas más variables que entran en juego tenemos por un lado las características del perceptor por otro lado las características del objeto o del otro todo eso choca con una barrera y dependiendo de cuál sea la situación en la que todo esto esté sucediendo también la misma situación puede chocar contra esa barrera ahí entra el tema de la identidad que de hecho mañana vais a tener una ponencia sobre identidad o sea que no me voy a adentrar mucho pero sí que quería plasmar estas dos definiciones implica una definición de sí mismo uno tiene que definirse autodefinirse no que alguien le diga lo que es sino que esa persona llegue a saber quién es y también identificas a otro percepción interpretación etc es una construcción es el resultado de una serie de experiencias que llevan al individuo a una disposición desde la cual no tiene miedo a perderse una vez que yo estoy seguro de quién soy y qué hago no tengo por qué plantearme dudas de base su construcción se desarrolla a lo largo de la vida y de hecho vamos cambiando identidades vamos analizando vamos percibiendo vamos interpretando y nos vamos adaptando el ejemplo típico cuando una mujer pasa además a ser madre es otra identidad totalmente distinta a la que tenía antes de ser madre se adapta y todo eso hace que cambie cambien muchas cosas a su alrededor entonces hay una serie de cosas que entran en juego dentro de todos estos procesos como son las habilidades culturales que hay quien las tiene y hay quien no las tiene capacidad de tener una identidad que hay gente que no sabe determinar su identidad pero esto no estamos hablando de países estamos hablando de personas capacidad de comunicación hay gente que no sabe comunicarse pero que no sabe comunicarse en el día a día ni siquiera entre en la pareja algo que se supone que tiene que ser básico pues no no es tan básico capacidad de adaptación hay gente que según las circunstancias en las que está se adapta rápidamente porque no le queda otra o porque tiene una habilidad innata pero hay gente que le cuesta más entonces pasamos a los factores que influyen los individuales intrapersonales institucionales comunitarios y las políticas públicas también influyen en esto que influyen en la conducta de la gente hay una serie de variables sociológicas demográficas la raza donde se vive la edad el género educación religión ingresos muy importante y determinantes psicosociales como son el autoconcepto que lo hemos visto antes la religiosidad el tiempo libre que se hace con el tiempo libre redes de apoyo social y esto que está a medio traducir son hábitos de consumo mediático los hábitos que tenemos que influyen ahora están empezando a salir investigaciones sobre los problemas psicológicos que están acarreando a los niños el consumo excesivo de virtualidad por llamarlo de alguna manera ya no solo son la playstation ya es todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con internet y todo esto entonces yo como llegaba a todo esto yo llegaba a todo esto porque he trabajado con otra realidad cultural que es heterogénea pero que tiene que ver con guerra con prostitución con malos tratos con delitos con bullying al final también es violencia siempre basándonos en relaciones de poder bandas armadas y eso en general es una cultura también a este no sé si le conocéis al chaval este no sé si habréis visto esta foto lo he intentado me he vuelto loco para buscar la foto completa de este chaval esta foto ha estado en internet bueno y está en internet porque se la sacaron a este chaval supuesto fan de este equipo de fútbol el Feyenoord de Rotterdam y hubo solamente un periódico que yo tenga constancia en Francia que publicó la foto completa esta foto se ha manipulado en Photoshop para reivindicar la el fanatismo de los equipos de fútbol en Estados Unidos también o sea se ha utilizado para mucho simplemente hacían con Photoshop cambiaban el logo y era una forma de provocar el contrario la realidad es que si pudiéramos bajar la foto veríamos al papá de la criatura que la llegué a ver pero no no pude bajármela y vi los comentarios de una persona que los había visto él está subido en los hombros del padre si veis la cara del padre os explicáis esto el lenguaje corporal que es otra de las asignaturas en las que estoy impartiendo clases esto de aquí no es una expresión la parte alta de las cejas no es una expresión natural de un niño de esa edad ante un partido de fútbol esto es simplemente imitación ¿vale? pero esto es algo que él ha interiorizado con lo cual este chaval tiene un potencial violento impresionante porque tan pequeño ya está reaccionando su cuerpo está reaccionando a un momento de tensión y de violencia si esta misma foto no tuviera las cejas así pues sería simplemente que el chaval está copiando lo que está viendo a su alrededor pero esto nos hace indicar o sea nos hace indicar no nos indica que que realmente está metido en su rol de todo lo que tiene alrededor entonces esto realmente es la cultura de la conducta antisocial la conducta antisocial tiene dos tipos la declarada también y la y la y la encubierta lo mismo que antes y tenemos otro ejemplo de otro iceberg otro iceberg en este en este iceberg realmente las representaciones de los iceberg se han utilizado mucho en temas de cultura pero podemos trasladar a cualquier fenómeno siempre tenemos la parte de arriba donde están los aspectos más formales la tecnología las estructuras los servicios los productos los recursos económicos cosas que se ven y tenemos por debajo del iceberg todos los temas relacionados con los valores las percepciones etcétera etcétera si el iceberg fuera al revés si la parte más grande estuviese arriba y si la parte más grande fuese la que es detectable a primera vista pues no tendríamos la mayoría de los problemas de conflictos del tipo que sean que tenemos pero la realidad es esta entonces con esto toca trabajar para cuando llega la adolescencia muchos niños en riesgo experimentan ambos tipos de conducta antisocial la externa y la interna lo que resulta en una escalada sustancial de su estatus de riesgo hacen transgresiones recurrentes a las reglas establecidas por consenso social un aula tiene sus reglas establecidas pues lo mismo o sea cada vez que cuando yo hablo de todas estas cosas podéis pensar en diferentes tipos de conflictos ya sean multiculturales o de cualquier otro tipo que tengáis en las aulas hostilidad agresión desafío aversión a otros desviación de las normas aceptadas comportamiento anormal ante diversos escenarios porque en un momento dado un chaval puede reaccionar a una cosa puntual pues vale es su naturaleza también como igual que vosotros pero por eso no quiere decir que seáis antisociales o sea hay que medir las cosas datos relevantes os voy a poner varios el más importante es este para mí a los tres años ya se puede identificar los niños consumen por así decir este tipo de conducta más que las niñas además las niñas lo hacen más de forma encubierta son más inteligentes más astutas a la hora de entrar en este tema lo cual es peor para detectarlo la conducta antisocial temprana suele preceder una conducta delictiva también ahí tenéis el 70% de los jóvenes que habían sido detectados como antisociales acaban siendo detenidos una vez que salen de la escuela esto es importante una vez que salen con lo cual hay que ponerse una medallita porque si esta estadística fuese mientras están pues estaría todo apaga y vámonos por lo menos es cuando salen cuanto más severo es el patrón de conducta más estable se vuelve mayor gravedad mayor estabilidad porque afianzan lo afianzan como un valor suyo y la gravedad se asocia igualmente a trastornos de la personalidad psicopatías etc la que persiste después de los 8 o 9 años puede convertirse en crónica con lo cual no se podrá curar pero se puede enseñar a gestionar y realmente donde está la prevención es en casa en la escuela y en la comunidad muchas veces nos olvidamos de este factor nos olvidamos de que la policía local tiene que estar formada en estas cosas nos olvidamos de que el personal de limpieza del centro tiene que estar formado en estas cosas nos olvidamos de que los choferes de los autobuses tienen que estar informados de estas cosas si realmente estamos hablando de una comunidad ni que decir tiene los vecinos etc etc y otro tipo de cultura con el que nos encontramos ahora es este que este de momento voy a hacer otro curso de especialización no con este tema también estamos trabajando ya las investigaciones más recientes están saliendo ahora están habiendo ya resultados cuantitativos de investigaciones sobre los problemas que están generando las nuevas tecnologías a los chavales si eso lo unimos con la conducta antisocial con la violencia pues imaginaros el cóctel que se genera aquí signos de detención os voy a poner rápidamente para que los vayáis leyendo desde la guardería cambios de temperamento continuados en el mismo día varios arrebatos que incluyen agresividad extremadamente activo impulsivo no muestra miedo está expuesto a la violencia a través de la televisión cosa que me diréis bueno pero es que todo el mundo está y mi respuesta es perdona depende de los padres apágala o tira la basura que no es una necesidad de vida en primaria muestra problemas de atención y de concentración interrumpe habitualmente obtiene resultados escolares bajos ahí veis un poco todos los factores tiene pocos amigos y es rechazado por otros niños pero es rechazado por su comportamiento el problema de esto es que a esto se le puede añadir exponencialmente cuantas más variables que queráis entonces la multiculturalidad es un factor que según como se perciba puede incrementar estos riesgos en secundaria lo de la autoridad es básico ya lo sabéis no pone atención ninguna maltrata a las personas pensar en maltrato físico pero pensar también en el maltrato psicológico que cada vez es más habitual la humillación y puede pertenecer a bandas participar en peleas y cometer delitos delitos menores igual algún hurto por ahí vandalismo es lo típico salir un día y empezar con el botellón empezar con las botellas a romper cosas etcétera consume alcohol y o drogas no sé cómo estaréis con este tema en los centros el tema de las drogas pero cada vez es ya como ir al supermercado por leche con lo cual acabamos en la resolución de conflictos no sé si se lee podéis leer la parte de abajo bueno la chica rubia ¿no? se cruza con esta otra dice todo cubierto excepto sus ojos menuda cultura cruel y machista ella dice nada cubierto excepto sus ojos menuda cultura cruel y machista exactamente lo mismo entonces en la resolución de conflictos lo que normalmente se intenta es ver cuál es el denominador común qué es lo que ha generado ese conflicto es importante cómo resolver ese conflicto es importante pero en qué se identifican esas personas que están en conflicto porque siempre hay una forma de encontrar ese punto la resolución de conflictos como tal lleva una escalada en los últimos 20 años otra moda por así decir hay programas para jóvenes os propongo que busquéis programas de resolución de conflictos para adultos porque vosotros sois adultos y también tenéis conflictos entre el profesorado yo me he encontrado en los centros con unos problemas gravísimos y los chavales lo ven o sea no son tontos existen organizaciones nacionales regionales se utilizan se hacen conferencias grupos de trabajo todos los jóvenes necesitan tener y desarrollar recursos y alternativas contra la violencia en general del tipo que sea así como habilidades de comunicación y de resolución de conflictos esto está claro ¿no? esto podemos todos estamos de acuerdo con esto ¿no? igualmente todos los jóvenes necesitan tanto la habilidad como la oportunidad de participar que en algunas de las comunicaciones esto lo dejabais muy claro que me ha gustado un montón participar en la creación de una comunidad ya no es participar en un programa no es participar en crear algo ellos tienen que sentirse generadores de algo y miembros de algo está demostrado que todos los conflictos de vandalismo que hay en centros escolares cuando consigues que los chavales se sientan parte de ese centro disminuyen radicalmente porque ya se lo toman como algo propio ya no es el sitio al que van para que durante unas horas les estén dando información ya es su sitio donde van a aprender entonces respetan más todo el diagrama típico de la resolución de conflictos empieza con ser conscientes de que hay un problema si os digo la verdad ya solo esta parte hay veces que es dificilísimo porque la negación de que hay un problema también hay que tratarla se intentan buscar soluciones por separado digamos aportar cada persona teniendo en cuenta las percepciones las interpretaciones etcétera etcétera cada persona es capaz de plantear una solución luego entre las personas afectadas se intenta ver cuál es la mejor solución razonándolo ¿vale? y al final se aplica hay un quinto punto que no solemos olvidar y que no lo he puesto a drede que es el de revisar si esa estrategia ha funcionado evaluarla y si no ha sido así cambiarla entonces ¿cuál es el siguiente paso? ¿cómo transformamos la promesa resolutiva del conflicto en algo más que una herramienta? porque por sí sola la resolución del conflicto no va a tratar las causas enraizadas a la agresividad no la va a tratar va a resolver un problema puntual no conseguirá eliminar ni las burlas ni el acoso ni el bullying ni la exclusión social ni la discriminación ninguno de los factores que perjudican la convivencia tampoco va a crear una comunidad educativa o sea es una resolución de un conflicto cada conflicto lleva su resolución y es una herramienta pero no hace magia de hecho si no tenemos claros nuestros objetivos simplemente va a ser una herramienta que vamos a utilizar cuando hay un problema vamos a acudir a la resolución de conflicto y ya está entonces tenemos algún objetivo aparte de resolver un problema puntual pues a partir de una resolución de conflicto sí que se puede sentar una base sobre la que conjuntamente alumnado y profesorado conjuntamente de igual a igual no en una balanza que no está equilibrada donde el adulto va a establecer las respuestas por así decir del alumno sino conjuntamente se establece un proceso de participación porque muchas veces en este sentido sí que nosotros ya presentamos un problema un programa pero es que a veces si les dices a los chavales necesitamos un programa ¿qué ideas tenéis? también esto funciona los temas relacionados con la violencia la inclusión la seguridad pueden ser incorporados al currículum de hecho en algunas asignaturas son incorporadas al currículum en las tutorías deberían de ser única y exclusivamente y esto lo digo siempre porque he estado en muchos centros donde las tutorías se utilizan para todo lo que no son tutorías como es que hemos perdido clase vamos a recuperar o si dependiendo de cuál sea el tema de hoy pues igual prefiero tratar yo como profesor voy a plantearos otro tema en vez de ser realmente el marco en el cual ellos puedan sacar todas estas cosas el profesorado puede desarrollar prácticas de cooperación que esto ya creo que vosotros lo tenéis muy claro en concreto y el alumnado con el apoyo de los adultos puede liderar la identificación de problemas de los cuales muchas veces los adultos no tenemos ni idea de lo que realmente está pasando y aportar soluciones no sé si conocéis este lema Oranazunwa es nigeriano y se ha utilizado en antropología para básicamente decir bueno lo que dice aquí takes a whole village to raise a child es necesario toda una aldea para educar a un solo niño eso es algo que las culturas africanas lo tienen enraizado es algo que es que no es que es así lo tienen clarísimo y esto es una de las cosas a las que yo pretendo llegar cuando estoy hablando de todo esto lo primero que hay que reconocer es que los temas básicos que llevan al conflicto pueden mantenerse vivos cuando se inicia todo un proceso de este tipo nadie tiene la varita mágica pero hay que intentarlo igualmente ¿qué os pasa? ¿qué es tarde? ¿eh? faltas de ortografía faltas de ortografía es que es que estoy todo el día con el iPhone y entonces al final estas cosas pasan y con el inglés también entonces bueno es posible que las divisiones raciales las discriminaciones de género las membresías grupales forman parte de todo esto se mantengan no quiere decir que empecéis un programa de resolución de conflictos o empecéis un programa de convivencia o empecéis un programa de estabilizar todo el entorno escolar y ya veáis los resultados yo suelo decir que un mes de intervención implica un curso de trabajo para empezar a ver resultados valores básicos de competitividad individualismo egoísmo quiero decir todo se puede mantener durante un tiempo ¿vale? entonces ¿qué hacer para transcender la implementación de estos programas? como adultos necesitamos reconocer nuestros motivos ¿qué motivos tenemos nosotros para emprender estas cosas? ¿nos dicen que lo tenemos que hacer o creemos en ello? ¿es una moda o estamos convencidos? ¿queremos quedarnos en un programa o pretendemos ir más allá e intentar tener un entorno favorable para el aprendizaje y para la convivencia? ¿queremos acallar a los jóvenes con estas cosas? ¿son excusas? decir bueno bien vale sí pero ya ¿o queremos realmente hacerles motivarles ¿estamos preparados para escuchar sus ideas? porque igual esto implica cambios estamos preparados para estos cambios para asumir estos cambios si nuestro objetivo es abrir corazones y mentes que no sé cuál será el vuestro pero yo es que realmente si me dedico a esto es porque cuando veo algo de esto alucino en colores cuando veo que una persona realmente está cambiando su forma de ver la vida eso no se paga con dinero si ese es nuestro objetivo y queremos que sean pensadores críticos ciudadanos activos lo típico de son el futuro pues entonces os doy alguna de las respuestas que hay que encarar desde un principio el Dalai Lama ahí veis tiene esta frase si la mente está ocupada con pensamientos positivos hace falta saber llegar a esos pensamientos es más difícil que el cuerpo enferme pues no penséis en enfermedad como una gripe pensar en enfermedad como una conducta antisocial como un comportamiento disruptivo en el aula como una discriminación hacia una persona de otro país o de otra raza o de otro barrio esta es una enfermedad humana igual no es biológica pero también está ahí las investigaciones demuestran que el riesgo de que los jóvenes desarrollen distintos patrones de conducta antisocial incluyendo el consumo de drogas alcohol conductas puede disminuir desarrollando recursos y habilidades protectoras y preventivas esto está demostradísimo a largo plazo pero está demostradísimo con lo cual participar en actividades de voluntariado es una cosa que ayuda habilidades sociales y de autogestión no de autocontrol porque cuando una persona se controla demasiado internamente también puede llegar a enfermar de esta forma que os estoy contando es mejor que aprendan a gestionar eso no a controlarlo en el sentido de no dejar que eso salga tiene que salir por algún lado y saldrá por algún lado y más con los adolescentes mejorar relaciones interpersonales interpersonales de la comunidad educativa de las que os estaba hablando no entre ellos entre ellos también práctica de determinados deportes no violentos como por ejemplo el voleibol el voleibol es un deporte que tiene un trasfondo terapéutico muy bueno todo el mundo tiene que hacer todo no hay un líder que marca goles o que mete canastas no hay que pasar por tres fases siempre hay que pasar por esas tres fases y todo el mundo tiene que ser plenamente consciente de dónde están sus compañeros de equipo si no no funciona esto también ayuda a estructurar lo más importante a tener presente es esto esto es lo más importante no importa la lentitud con la que vayas siempre y cuando no te detengas esto es lo más importante voy a ir un poco más rápido porque ya me queda poco ¿no? diez minutos cinco minutos introducir reuniones en clase establecer prácticas de cooperación incorporar un currículum de convivencia y derechos humanos los derechos humanos no me estoy refiriendo a los derechos humanos en el aspecto clásico de decir aprenderos la declaración no es una filosofía realmente de reconocimiento del otro como alguien diferente que se viene utilizando antes de estar hablando de temas de multiculturalidad desarrollo de todos los jóvenes como agentes de paz potenciar su liderazgo eliminar el fraudulento uso de las tutorías lo siento pero es que como yo utilizo las tutorías cuando entro en los centros y los mismos chavales me lo cuentan con lo cual ya lo tengo grabado ¿no? involucrar al alumnado en el desarrollo de normas de disciplina si ellos son conscientes de que se están administrando sus propias normas las cumplen mejor no digo que las cumplan a rajatabla pero mucho mejor evaluar distorsiones curriculares hay que tener cuidado con las editoriales porque se pueden ver ejemplos de por ejemplo según en qué comunidades autónomas como se va describiendo otro territorio del mismo país o como se van adjudicando a los colores de las banderas los problemas que esos países tienen no sé si colombianos aquí ¿hay alguien de Colombia? no pues el último ejemplo que vi fue una bandera de Colombia en una editorial que está en una comunidad autónoma es decir habrá pasado supongo unos filtros ¿no? y hay unas instituciones que aprueban que esa editorial esté ahí y había un mapa del mundo con distintas banderas donde básicamente Colombia tenía un color el más grande dedicado a la droga el siguiente dedicado al tráfico de armas y el siguiente dedicado a las plantaciones de marihuana tú o sea ¿cómo es posible que hoy por hoy eso no esté totalmente prohibido? con lo cual hay que tener cuidado con lo que se lee en las editoriales hay que tener cuidado con los contenidos que luego van a leer los alumnos hacer responsable el profesorado y a todo el personal de su conducta hacia profesores hacia alumnos porque todos forman parte del proceso fomentar la implicación de la comunidad sé que esto es muy muy difícil lo sé porque yo personalmente no os puedo dar ningún ejemplo exitoso en este sentido yo mismo lo reconozco lo sigo intentando pero bueno algún día llegará e incluir formación al profesorado sobre estos temas que también eso ya lo sabéis bajo mi punto de vista todos los centros deberían de tener una política de actuación sobre convivencia en general que contemple situaciones de todo tipo que vulneren esa convivencia mantenerla en práctica mantenerla viva muchas veces estas cosas se hablan se piensan se procesan se hace un proyecto muy bonito que se encuaderna y se queda en una taquilla ¿por qué? pues si es vuestro propio trabajo hombre no es justo educar al profesorado igual que al alumnado esto ahora igual algunos enfadáis conmigo pero cuando yo voy a los centros y les digo a los profesores que también les tengo que formar en derechos humanos algunos se me echan a reír ¿qué me vas a contar tú a mí de derechos humanos? primero soy un adulto sé lo que son los derechos humanos bueno vale pero das clases de derechos humanos no pero llámese la declaración así venga empieza artículo 1 quiero decir a veces todos tenemos necesidades de formarnos en muchas cosas yo el primero responder a todos los informes denuncias y quejas de manera eficaz para los chavales la eficacia es tiempo antes igual me decís que me estoy contradiciendo porque antes os he dicho que esto es un proceso muy largo un mes de trabajo intensivo un curso de trabajo y empezar a ver resultados pero es que realmente para eso están también los programas de resolución de conflicto yo no digo que esas cosas no haya que tenerlas lo mismo que hay que tener el tema del folclore en una cuestión multicultural pero no puede ser lo único esto se puede mantener y se puede utilizar en momentos puntuales es más se debe de utilizar estratégicamente ¿vale? pero aparte hay que seguir con el tema facilitar habilidades y medios para informar y responder a los incidentes que se registren reforzar los mensajes de concienciación de una manera regular porque esto realmente va a ser va a sentar las bases de una prevención ayer hablaban de Martin Luther King y Martin Luther King tiene esta frase hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos ya voy a terminar con algo para recordar pero antes de eso os quería comentar quería dar lo que ha pasado antes no sé si habréis entendido lo que la traductora ha dicho no no bueno exactamente no lo habéis oído pero habéis percibido unos gestos que están dentro de una cultura lo que le estaba diciendo a ella era en primer lugar que quería pedir disculpas al equipo de sonido y a los informáticos porque les he vuelto loco hasta 20 minutos antes de que empezara la ponencia y agradecerles realmente que pues eso que han estado aquí y han estado muy pendientes y también quería agradecerlas es lo que estaba diciendo agradecerles a las a las traductoras que habían estado pedirles también disculpas porque yo era la primera vez es la primera vez que tenía traductoras de signos había tenido traducción simultánea de hecho además hasta la podía seguir entonces en este sentido yo no conozco esta cultura y de paso no sé si al final he hablado muy rápido o todo bien pero bueno entonces lo que quería es ya que íbamos a hablar de percepción interpretación procesos psicológicos conductas y culturas en general pues quería empezar de esta manera viendo un ejemplo in situ de lo que puede ser todo esto entonces finalmente os dejo con algo para recordar que no 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 Gracias. Gracias. Bueno, esto es un vídeo que se hizo hace tiempo en Australia y al final realmente todo trata de esto. Los niños ven, hacen lo que ven, reaccionan a lo que ven. Entonces, digamos que para terminar, los que tenéis que ser conscientes de que esto se puede hacer sois vosotros mismos, con lo cual hacer que vuestra influencia sea positiva. Muchas gracias. Gracias.